Y vamos a ir con nuestro desafío. Primero, parece que ahí funcionó el combo. ¿Me escuchan? Ahora sí. Si mañana me ven sin pelo, es de los nervios. Si me quedo pelada, es de los nervios. Ya. Uy, qué linda se ve la hermana del Maxi. Me encantan sus rulos. Ay, niños, ¿cómo están? Ya me cansé. Ya no quiero hacer clases. Ya. Empezamos entonces. Aquí tengo el desafío y tienen que estar súper atentos. Igual que el desafío anterior, tienen que anotar su respuesta y escribirme en el chat. Listo. Cuando esté listo usted. Ya. No tiene que poner la solución, no tiene que activar su micrófono y decirle a todos. No. Es súper, 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 súper privado esto. Entonces les voy a compartir una pantalla que es el desafío de la clase 3. Recuerden que tenemos ahí un problema con el orden de las clases del dosier. ¿Ya? Porque en la clase del dosier es el 4. Porque eliminamos una clase. ¿Ya? Pero no se preocupe. Ya, a ver. Leonor, ¿ves esto? Activa el micrófono y respóndeme porque yo no te veo a ti. Porque es tu proyecto. Sí. Ya, súper bien. Gracias. Entonces, hay que pensar acá, miren. Hay que poner esos cinco números, que es el 1, el 4, el 5, el 2 y el 6, en esos espacios. En esos círculos. Pero tienen que sumar todas las líneas. Aquí hay una línea. Acá hay otra línea. Y acá hay otra línea. Tienen que sumar 11. Los números que yo ponga acá, en A, C, E, tienen que sumar 11. Los números que yo ponga en B, C, D, tienen que sumar 11. Y los números que yo ponga en el D y en el E, tienen que sumar 11. ¿Quién se atrever a hacer este desafío? A ver. Aquí estoy un poquito porque los quiero mirar. A ver, a ver quién lo logra. Vamos pensando dónde pongo el 1, dónde pongo el 4, dónde pongo el 5, el 2 y el 6. ¿Qué me sumen 11? ¿Dónde lo podré poner? Hay que ir probando niños, así que pueden ir anotando por ahí. Hagan esto en su cuaderno o en una hoja, lo mismo, para que vayan rellenando. ¿Ya? Vamos pensando. ¿Qué números tendré que poner ahí? Cuando vamos avanzando y si les está muy difícil, yo voy a ir a darles, voy a darles pistas, les voy a dar un número, por favor, y los voy a poner. ¡Vicente Muñoz está listo, por Dios! ¡Vicente, qué rápido! Sí, ya sé, pero solo son tres números. No, son todos los números ahí, en cada uno de los círculos, Baltasar. Pues entonces no sé. Entonces pensemos, 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 cómo podrá ser. ¿Quién más está listo? A ver. ¡Marsimiliano Díaz está listo! La Isidora Pedrera está lista. ¿En serio? ¡Wow! Oye, yo anoche pensaba, era muy difícil, yo iba a soñar que era muy difícil. No era difícil, yo iba a soñar que era muy difícil. Súper bien, Maxi Díaz, súper bien, súper bien, Vicente. Vamos, vamos pensando. Joaquín Rebeco, entre que estás durmiendo y masticando, no sé qué. Vicente Gris ya está listo. Muy bien, Vicente Gris. ¡Wow, wow! Les voy a pedir a los niños que me pusieran listo y que en un ratito me muestren así lo que hicieron. ¡Profe, terminé! ¡Profe, terminé! ¿Quién dijo eso? Maxi, yo dije, escriban en el chat. ¿Conoces el chat? Pero no sé cómo se pone. Ahí está, arribita, sale un espacio que dice, chatea con todos. Lo aprietas y me escribes listo. ¡Uy, el Maxi terminó también! ¡Los dos Maxi! Parece que ese nombre es de máximo, del mejor. Ya, un par de minutos, ¿cómo va Alejandro? Está muy difícil. ¡Ah, ya! ¡Vamos a ver! Tía, le quiero hacer una duda. ¿Tienes una duda? ¿Tienes una duda? Sí. Ya, Dina, ¿cuál es tu duda? ¿Listo, Alejandro? ¿Listo? Ya, va a ser bien. Es que, si sumamos todos esos números, ¿o hay que sumar algunos de ellos? Mira, mira, Balthazar. Yo tengo que escribir estos cuatro números, no, cinco números, perdón, acá, ¿ya? ¿Y cómo los ordeno? Tengo que ordenarlos de tal manera que al sumar el A con el C y el E, esta línea, ves esta línea. Esa línea tiene que sumar 11. Esta otra línea cruzada también, como una X, tiene que sumar 11, esos tres números. Y estos dos de abajo, Balthazar, también tienen que sumar 11, estos dos. ¿Ya? Ya, a ver, ¿a cuántos tengo listos yo acá? Tengo listo 1, 2, 3, 4, 5. Uy, Lailín también está lista, 6, 7, 8. Ya, para los que aún están con problemas, les voy a soplar un número. Voy a escribir el número de la A. ¿Cuál es el número de la A? Vamos a ver, espérense que yo lo saqué, quiero hacerlo exacto, no me puedo equivocar. Ya, ya el número de la A es el 1. El número de la A es el 1. Se los pongo ahí para que ustedes lo vean. 1. Ahí les soplé un número. Ay, la Isidora Araya está lista. Vicente Núñez, no es ninguna página, estamos en un desafío que yo lo hago en un PowerPoint. Todavía no estamos en el 12. Ya, les soplé el 1. ¿Quién tenía puesto el 1 ahí? ¿No? ¿Quién tenía el 1? Dile yo abajo. Yo tenía el 1 puesto. Ya, muy bien. No importa, podría haber estado el 1 en otra parte, pero sí tenía que sumar 11. ¿Ya? Pero por el orden, este es el orden que me dio. Ya, les voy a soplar este otro número. Ay, Joaquín, súper bien. ¿Ya? ¿Sí? Yo tenía el 1 puesto en ese mismo lugar. Muy bien. ¿Qué tenías puesto acá, Isid? ¿Otro 1? No, pues si es solo un 1, no puedo poner otro 1. Vicente, ¿no? Profesora. Sí. Yo ya descifré cuáles. Dime qué número es aquí. ¿Cómo va? Dime el número solo que va acá. No, mira el B. ¿Aquí? Dame solo el B, Vicente. El B. El 2. Gracias, súper bien, el 2. Gracias, Vicente. El 2. Muy bien. Gracias, Vicente, te pasaste. Ya. Vicente Muñoz me va a dar otro número. Terminó la martina. Vicente, me vas a dar el del medio, el C. ¿Qué número pusiste ahí, Vicente? El 4. Ah, muy bien, Vicente. Ya, ya lo resolví. Gracias, súper bien, va a pasar. Hoy parece que están todos listos. Entonces, aquí lo vamos a ir viendo. Vicente, me vas a dar el otro. Leonor, ¿cuál pusiste la D acá? El 5. El 5, muy bien, el 5. Yo miro mi torpedo, porque no me quiero ir acá. Yo soy experta en meter la puerta. Ya, 5. Y nos queda el último número. El último número sería el... ¿Cuál es el último número? 6. 6, excelente. Y vamos a sumar. Tenemos que revisar si lo hicimos bien. ¿Quién lo hizo bien? ¿Cómo está el puesto ahí? Profesora. Dime. Yo lo tengo completamente hecho el igual. Maravilloso. Lo hiciste súper bien entonces. Vamos a sumar, miren, para comprobar si lo hicimos bien. Ay, súper bien, Vicente. Ya, vamos a comprobar si lo hicimos bien. Vamos a sumar la línea. Esta parece una X, ¿cierto? Vamos a sumar la línea A, C y E. ¿Cuánto es Maximiliano Díaz 1 más 4? Vamos a sumar esto. 5. 5. ¿Y 5 más 6? 11. 11, excelente. Muy bien, Maximiliano. Bueno, a ver, Isidora Araya. Vamos a sumar la otra parte de la X. ¿Cuánto es 2 más 4? 6. ¿Y 6 más 5? 11. Excelente, muy bien. Y ahora el último de abajo. Vicente Muñoz, ¿cuánto es 5 más 6? 11. 11, guau. Lo hicieron súper bien y yo pensé que era tan difícil. Le voy a hacer desafío más difícil. Esto es muy fácil. ¿Qué pasó? Es que le quería decir que yo tenía esto, mire. Que yo, mire lo que hice. No puedo mirar todavía. Dame un segundo porque estoy viendo solo esto. Ahí está hecho. Yo lo había puesto de nuevo. Ahí está nuestro buhito y ahí están las felicidades. Lo hicieron súper bien. Se demoraron nada. Súper rápido. Voy a buscar un desafío matemático en Harvard porque ustedes son muy, muy inteligentes. Ya. Vamos al dossier entonces. Es la clase 4 del dossier porque acuérdense del cambio, ¿ya? Vamos al dossier. Pudo entrar David. ¿Está David o todavía no ha podido entrar? ¿Está David o todavía no ha podido entrar? Tengamos problemas. Estoy. Ay, yo juré que lo estaba proyectando, ¿no? No, no tienen que avisar. Ay. Ay, no sé si se te lloró en algo porque estoy llorando. Y ya. Y ya. Ya. Ahí están viendo el dossier, ¿cierto? Háganme con el dedito para arriba porque. Ya. 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 Miren, vamos a hacer el desarrollo que vamos a trabajar con nuestros bloques. Y vamos a recordar primero cómo se trabajaban con los bloques. Es para los niños que no lo recuerdan, perdieron una memoria a corto plazo, se pegaron ayer en la cabeza. ¿Se me olvidó? ¿Cómo trabajamos con esto? Entonces le voy a preguntar a David. ¿Qué llegó? ¿David? ¿David? Sí. Ay, ahí sí. Ahí te escucho. David, mira, acá están los bloques. Verdes. No sé, a lo mejor tu dossier está blanco y negro, pero acá están verdes. ¿Los ves? Sí. Ya. ¿Te acuerdas tú qué representaba un bloque pequeñito y una torre completa? Un bloque pequeño representaba una unidad. Una unidad, perfecto. Y esta completa, esta torre, ¿cuántas tiene? El bloque completado tiene 10 y son 10. Excelente, tiene 10. Son 10 unidos y eso forman una decena. Pero si yo cuento de 10 en 10, obviamente voy a sacar las unidades, ¿ya? Aquí, en esta parte, hay 4 decenas, ¿sí? ¿Y cuánto es, Isidora Pedreros, 4 decenas? ¿Cuántas unidades son 4 decenas? ¿Cómo, Matías? ¿Cuántas unidades son 4 decenas? ¿Cuántas unidades? David me dijo que esta torre completa tiene 10 unidades. El otro tiene 20. Ya, ¿y otro más? El otro tiene 30, el otro 40. Ya, ahí tenemos 40 unidades entonces. Excelente. Gracias, Isidora. Entonces aquí nos dicen que una gallina... ¿Qué yo ya sé cuántas son? ¿Cómo? Que yo ya sé cuántas son... 40 unidades, me dijo la Isidora. Estamos acá primero a Balthazar. Vamos a ver, ¿ya? Nos dicen que una gallina araucana, no cualquier gallina, no es la gallina turuleca, no es otra gallina, es la araucana. ¿Conocen a la gallina turuleca, cierto? ¿No han visto el perro chocolo? Díganme la verdad, que se creen grandes y todavía ven el perro chocolo. Mi prima lo ve y yo de repente me veo. Bueno, ya lo veo todos los días en la mañana. Eso veo la gallina turuleca. Esta es una gallina araucana. Puso 40 huevos de color azul. Miren qué hartos huevos. Y 18 huevos de color verde. Entonces, tenemos que ver cuántos huevos puso en total. Para eso, aquí está representado primero sus 40 huevos azules. ¿Cierto? Que la Isid nos contó de 10 en 10, nos dio 40. Aquí están los 18 verdes. Porque hay una decena que son 10 unidades más 8, ¿cierto? 18. Y vemos el total. Entonces, al completar acá abajo la... ¡Ay! No estoy muy abajo. Acá abajo la expresión tenemos que completar el esquema, representando ahora con números, no con blotes. Entonces, le voy a pedir a... No, no, no. A Bruno. Que me diga. ¿Cuánto es 40 más 18? Para que sepamos cuántos huevos puso en total esta gallina. 58. 58. Uy, qué es. 58. Excelente. 58 lo pongo ahí entonces. Antes de poner 58. 58. 58. Excelente. Yo pongo hartos cuadritos aquí para completar. 58. Esa es la expresión, obviamente, cuando yo compongo. Compuse entre 40 y el 18, la composición nos dio 58 como me dijo Bruno. Entonces, le voy a preguntar ahora a Agustina. Vi que estaba Agustina, ¿cierto? ¿O me equivoco? Agustina. Ahora vamos a ver, Agustina, con la expresión matemática. Ahora es 40 más 18, Agustina. ¿Cuánto es 40 más 18? Agustina. ¿Está la Agustina o no? ¿O me equivoqué? ¿No era? ¿La extraño tanto? ¿Qué divisiones? Ya, parece que no. ¿A quién le pregunto? Me voy de nuevo para acá. Agustina Osorio. Ay, niños, perdón. Es que no los veo cuando estoy en el docente. Agustina Osorio. ¿Qué? 40 más 18. ¿Cuánto es? 58. Oh, 58. ¿Y cómo supiste? Eres muy rápido. Eres la calculadora. Es que está muy rápido, tía. Es que... Ahí le estaba dando la respuesta. Sí, pues está ahí mismo la respuesta, ¿cierto? Ahí sí, representamos la misma suma de dos formas distintas. Entonces, acá queremos saber al fin cuántos huevos puso esta gallina araucana. Puso 58 huevos. Entonces, vamos completando ahí. Yo sé que ustedes ya lo tienen súper listo. Ya. Entonces, aparte del 40 más 18, ¿qué otros números suman 58? Aparte del 40 más 18, levante la mano porque ahora sí los veo. ¿Quién sabe para qué me ayude? Eh, Leonor, después Vicente. Leonor, dime dos. 40, no, 50 y 8. Ya, 50 y 8, súper bien. Perdón, 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 perdón. Estoy un poco lenta yo. Muy bien, Leonor. Espérame, que necesito hacer esto. Ay, Leonor me dijo 50 y me dijo 8. 50 más 8 es 58. Excelente, Leonor. Vicente Grille, la segunda. ¿Qué otros dos números suman 58? 20. Ya, voy a anotar el título, damos un segundito. 20 más... 38. 58. Excelente, 20 más 38, 58. ¿Cuál quién, Rebeco, tú sabes otros dos números que suman 58? ¿Qué te ocurre? 55 más 3. Excelente, 55 más 3. A la Isidora Araya, ¿qué número se les ocurrió? 24 más 34. Muy bien, oye, que son inteligentes, Dios mío. Sí, a mí se me ocurrió una. ¿Cuál? Ok, es 23 más 23. 23 más 23 nos suma 58 y sí. ¿Cuánto sumaría? 23 más 23, 46. Nos falta un poquito. Está cerca, está cerca. Tía. ¿Daniel? Yo estoy por terminar la clase 5 de la disertación. ¿De la disertación? Sí, del dícer, de la guía. ¿Del 200? ¿Qué te nací 2? Ay, eres muy rápido, Daniel. Ya, vamos abajo entonces. Completa y escribe el número representado. Dime. ¿Puedo subirlo un poquito? Ya, voy al tiro. ¿Ahí? No. Espérame, entonces deja chicarlo porque... ¿Ahí? Ahí, gracias. Ya, de nada. Vamos a completar acá. Yo tengo un número. ¿Cómo? Yo tengo un número. Ya, dímelo, a ver. 6 más 22 serían 8, 33, digo, 30. 3 más 2 sería 5. Ya. ¿Y cuánto suma total eso? Un 5. No, queríamos 58. Sí. Estamos buscando el 58. Max, si eres Maxi, ¿cierto? Es que no te veo. No los veo, niños, porque ya estoy acá. Ya, ahí sí. Y sí, ¿por qué tienes activado tu micrófono si no estamos ahí hablando? Más encima estás arriba de la silla. Ya lo desconecté. Ya. ¿Quién me va a ayudar ahora? Alejandro. Yo voy para ellos acá. Alejandro, mira. Aquí hay que completar el número representado. Vamos a ver primero en los bloques qué número está representado. ¿Cuántas decenas hay acá, Alejandro? 40. No, cuantas decenas, no unidades. Ya. Estas tarjetas de acá, ¿cuántas son? 40. ¿Son 40? Yo no veo 40 de estas torres. 40. 40. ¿Cuántas son? Mira, contemos. 1, 2, 3, 4. 4 decenas, perfecto. 4 decenas. ¿Y cuántas unidades son 4 decenas? 40. 40. Ahí está el 40 puesto, ¿cierto? Excelente. Ahora nos faltan las unidades sueltas acá abajo. ¿Cuántas son, Alejandro? 4. 4. Entonces, 40 más 4. ¿Cuánto es 40 más 4? 44. Excelente. Muy bien, Alejandro. 44. Muchas gracias. Voy ahora con... Oye, que hay muchos niños hoy. Se levantaron temprano. Una sombra. Ailín. Ailín Darocho. Ahí sí. Aquí estoy. Mi amor, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Ailín, primero dime cuántas decenas hay acá. ¿Cuántas torres hay? Cuéntalas. Siete. Siete. ¿Y cuántas unidades son 7 decenas? Si yo cuento ahora de 10 en 10 de esas 7. Cuéntala de 10 en 10. 10. ¿Cuántos bloques sueltos hay? Muy bien. Qué rápida. 70. Ahora nos falta esta unidad sueltita que está ahí. ¿Cuántas son? ¿Cuántos bloques sueltos hay? Solo hay una. Uno. ¿Cuántos 70 más uno, entonces? 71. Excelente, Ailín. Muchas gracias. Ahí está. Estamos listos. Gracias, Ailín. Nos conecta nomás el micrófono, Ailín. Ahí. Que sentía como un gatito detrás. No sé. Ya. Vamos entonces. Vamos a estos cuadros. Para completar acá. Me va a ayudar ahora. Me va a ayudar Angelo. ¿Está Angelo? ¿No está Angelo? Justo le dije al niño de no estar. Agustín Contreras. Agustín Contreras. ¿Cuál va a ir? ¿Tía? Ah, ya. Ahí estás. Agustín, ayúdame acá. Tenemos que pensar, perdón, tenemos que descomponer el 29 al revés, ¿cierto? Vamos a pensar en dos números que juntos, sumados, sumen 29. ¿Qué en dos números se te ocurren a ti? Porque hay que descomponer el 29, hay que desarmarlo. 29, 29. 20 y 9. 20 y 9. Ah, ya, 20 y 9. Ay, qué inteligente. Muy bien, Agustín. La José ahora me va a ayudar con el 32. ¿Qué dos números sumados dan 32? ¿O cómo yo desarmo este número, José? 32. ¿Cómo? ¿Escribo 32? No. ¿Qué número escribo primero? 30. Ah, ya hice. 30. ¿Y abajo? 2. 2. Muy bien. 30 y 2. Excelente, muchas gracias. Ahora me va a ayudar Vicente Núñez. Vicente Núñez. Vamos a desarmar el 84. Dos números que sumados me den 84. ¿Cómo descompongo el 84, Vicente? 41. 41 más... 43. ¡Ay, muy bien! 41 más 43, un 84. Excelente. Muy bien. Muy bien, Vicente. Ahí está hecho. Gracias, Vicente. Voy a poner mis cuadritos entonces. Este me quedó un poco grande. Mientras ustedes completan. Pónganme listos los que ya terminaron hasta la 3. Ya. Capaz que tengan todo listo y ya estén. Estoy tomando desayuno y yo sigo acá. Vicente Muñoz. 55 vamos a descomponer ahora, Vicente. Dos números que sumados me den 55. Desarmemos este número y hagamos 2. Acá. 30 más 25. 30 más 25. ¡Ay, muy bien! 30 más 25. Gracias, Vicente. Súper. ¿Me vas a hablar algo? No. Ah, ya. Muy bien, Vicente. Entonces acá, como dijo Vicente, el 30 y 25 suman 55. Por lo tanto, 30. ¡Ay! No tengo cuadritos ahí. 30 más 25 son 55. Lo que estamos haciendo acá es asociando la suma con la descomposición. Y la composición al resto. ¿Sí? Listo. Qué fácil fue esto. Ahora me va a ayudar. Veamos qué más está, porque vi que habían varios niños. Isidora Rodríguez. Isidora Rodríguez. ¿Estás ahí? Sí, profesor. Ya. Y si piensa en dos números que sumados me den 68. O desarmemos el 68, como tú lo quieras ver. ¿Dos números resumados por el 38? 68. Ah, ya. ¿El número qué? Resumados por... Desarmemos el 68, Isidora. Ya. ¿Cómo se te ocurre a ti desarmarlo? Mira acá al ladito. Vicente Muñoz me desarmó entre 55 y me dijo que 30 más 25 suman 55. Y eso estaba súper bien. ¿Cómo podemos desarmar el 68? Arriba, el Agustín desarmó el 29, como 20 más 9. ¿Qué te ocurre a ti? ¿Cómo desarmamos este 68? ¿Cuántas decenas hay ahí, Isidora? ¿El 8 con el 0? ¿Cómo el 8 con el 0? ¿Y si? Isidora, no te veo, a ver. ¿Dónde estás? Ahí está. Ya. Isidora, desarmemos por unidades y decenas. ¿Te tinca? Para que sea más fácil. El 68, ¿cuántas unidades tiene, Isidora? 60. ¿60 unidades? Ya, te lo estás desarmando aparte, ya. Pero pongamos 60 acá. ¿60 más cuánto es 68, Isidora? ¿Mamá? ¿Mamá? Más 8. Sí, muy bien. 60 más 8. Gracias, Isidora. Sí, súper bien. 60 y 8 suman 68. Gracias, Isidora. Desconecta nomás tu micrófono. Y 60 más, con el signo más 8, suman 68 también. Oye, son expertos. No voy a pasar más a esta materia porque es muy fácil. Y lo último, antes del ticket de salida. Nos queda nada. Vamos a descomponer. Ay, dice, Sara quiere repartir 60 almacigos. ¿Quién sabe lo que es almacigos? ¿Qué le cuento a los compañeros? ¿Alguien sabe lo que es almacigos? ¿Nadie? Quien sepa, activen nomás el micrófono y nos cuentan. ¿Nadie sabe lo que es almacigos? Almacigos de ají. Son las semillitas. Puso semillitas de ají. En dos cajas para poder hacer, obviamente, que ella los va a cuidar, lo va a cuidar, le va a echar su, el agüita y toda la alimentación para que crezcan y le salgan ají. No puso el ají entero, obviamente, porque hay que poner semillas. Entonces, a 60 semillas las quiere repartir en dos cajas. ¿Cómo puede hacerlo? Pensemos en tres posibles maneras de ayudarle a Sara para que reparta las semillas de tres maneras diferentes. Entonces, me va a ayudar acá, Daniel Rivera. Dame una. Una opción para que reparta sus semillas. ¿Daniel? Sí, a la siguiente, si Daniel responde, ¿puedo hacerlo yo? Sí, no hay problema. ¿Daniel, estás? A veces parezco loca gritando, niño. Ya, Baltasar, ayúdame tú, que Daniel no me responde. Estoy aquí, estoy aquí. Ah, ya. Ya, Daniel. Dale una opción a Sara para repartir sus almacigos, porque son 60. ¿Cómo lo puedes repartir? Eh, 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 50 más 10. Perfecto. Una, gracias. Estaba fijado, ya he hecho tres tickets de salida. Oye, lo hiciste todo, no hay que ver. Ya, Baltasar, el segundo. Sí, sí, sí. Dame el siguiente. Déjate la opción. La segunda opción. 40 más 20. Excelente, 40 más 20. Gracias, Baltasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que todos han participado, ¿no? Casi me tragaste y si... Santiago. Oye, el Santiago está oculto ahí entre las tinieblas para que yo no le pregunte. ¿Dónde está Santiago? ¿Aca? Santiago, dame otra opción para que ella reparta sus 60 almacigos. Me dijeron 50 más 10, 40 más 20. ¿Qué oposición te ocurre a ti? 30 y 20. Aseguro. ¿Cuánto es 30 más 20? 30 más ¿cuánto es 60, Santiago? O 3 más cuánto es 6 ¿Quién sabe la respuesta? Levante la mano 30 30, muy bien 30, excelente, gracias Santiago Ahí está, las 3 formas distintas de repartir 60 almacigos en 2 cajas Y ahora el ticket de salida me lo van a mostrar ¿Quién lo tiene listo? Veamos, veamos Vicente Muñoz, ¿estás listo? Tú un poquito Ahí está Muy bien Vicente A ver, déjame ir a ver acá Descompone dos maneras el número representado Vicente, ¿qué número era? ¿Qué número era el representado Vicente para escribirlo acá? No sé si no Vicente Muñoz Vicente, pues dilo 74 Ya Que no te escuchaba, hablas muy bajito Ya, ¿de qué manera lo descompusiste? 34 y 40 Excelente, Vicente Te mando un súper beso y un abrazo Te veo mañana en lenguaje Y más ratitos de toque de ocasión física, ¿cierto? Las toque de ocasión física No, mi amor, cuídate No me sé su horario de memoria Solo mi horario 74, 34 Excelente Alejandro Rivero Te mando un beso y te veo mañana en lenguaje Felicidades Ahora que tienes un año más eres muy veloz Como Rayo McQueen Ya Muéstrenme, muéstrenme Ya, mire David Rivera Excelente, David Te felicito Llegaste un poquito tarde a clases Pero terminaste más rápido que dos Muy bien, David Te veo mañana en lenguaje, mi amor Cuídate Chao Chao, mi amor Chao, chao ¿Quién más me muestro por ahí? Vicente Núñez A ver Córdalo un poquito para allá Ya Súper bien, Vicente Te felicito Buen trabajo hoy día Nos vemos mañana en la semana, Vicente Chao Chao, mi amor Isidara Araya Excelente, Isidara Araya Te mando un beso Buen trabajo hoy Te pasaste Chao, mi amor Ya terminé Sí Dame un segundo, Isidara Araya Espérame Leonor Ya terminé Excelente Muéstrenmelo Ahí Súper bien, Leonor Excelente Te veo mañana en lenguaje Profe Terminé Maxi, tienes que mostrarme No hablarme Hasta que me muestre Agustín, excelente Agustines Los dos Les mando un beso Los veo mañana a las 10 Chao, chao Muy bien, Agustín Agustín, Agustín Chao Y si, ¿qué pasa? Tía ¿Qué? Dime Mi pregunta es esta Es que aquí En esta parte De... Es que no te veo Bueno Bueno, pero tengo la cámara Encendía ¿Sale el problema Con mi computador? Ya Ya, bueno Tía, a ver Miren En el que dice Ticket de salida Ahí no entendí Que puse El mismo número Pero no sé Cómo componer Una Y sí ¿Estás viendo La pantalla? Sí Ya 74 74 es el número ¿Cierto? Sí En ambos lados Deme un segundo A los demás Porfa Tienes que ir sacando Dice Pero las cuentas Yo terminé Me esperan Por favor Que le voy a explicar A la Isi Isi Ahí está el 74 Hay que ver Dos formas De sumar 74 Unos compañeros Me pusieron 20 más 54 Por ejemplo Y después Abajo Pone 74 De nuevo Y inventa Otra forma De sumar 74 Es lo mismo Que hemos hecho Toda la clase Isi ¿Ya? Inténtalo Tía, terminé Muéstrame Baltazar Ya Súper bien Baltazar Te felicito Te mando un beso Y te veo mañana A las 10 Chao Maximiliano Súper bien Maximiliano Díaz Te pasaste Excelente No importa Que lo hayas notado Así, Maxi Cuídate, Maxi Te mando un beso Chao, compañeros Dice Maxi Chao Chao Bueno, Castro Bien ¿Y dónde está tu dosis? No lo tengo ¿No lo fuiste a buscar Al colegio, Maxi? Ya Nos vemos mañana A las 10, Maxi Un beso Chao Ya Martina Chapa Dame un segundo, Vicente Martina Chapa Súper bien Excelente Te mando un beso Te veo mañana A las 10 ¿Ya? Chao Ya, Vicente Dime Yo ya terminé Y descompuse De dos maneras Diferentes Una Se denga Más 4 Y la otra Es 50 Más 24 Ya, muy bien Excelente Yo me Yo me